A mí me gusta demasiado, no un poquito Eres perfecto, reúnelo, requisito Te estoy llamando pa' vernos al ratito Vamos a hacerlo, pócalo Aquí la víctima eres tú A mí me matas con esa actitud A mí tú eres mi búbalo Vamos a hacerlo, pócalo Aquí la víctima eres tú A mí me matas con esa actitud Aquí la víctima eres tú Yo me disfruto, baby, toda tu silueta De estar contigo quiero hasta el amanecer Así sin duda me harías tuya completa Ya me el amor está enloquecer Tengo unos truquitos pa' ti Que sé que te van a poner mal Si te amas voy a hacerte dormir Dame la hora que paso por ti Dame a hacerlo, pócalo Aquí la víctima eres tú A mí me matas con esa actitud Para mí tú eres mi búbalo Dame a hacerlo, pócalo Aquí la víctima eres tú A mí me matas con esa actitud Aquí la víctima eres tú Tú a mí me gustas demasiado, no un poquito Eres perfecto, reúnelo, requesito Te estoy llamando pa' vernos al ratito Tengo unos truquitos pa' ti Que sé que te van a poner mal Si te amas voy a hacerte venir Dame la hora que paso por ti Dame a hacerlo, pócalo Dame a hacerlo, pócalo Aquí la víctima eres tú A mí me matas con esa actitud Arantito, eres mi búbalo Dame a hacerlo, pócalo Dame a hacerlo, pócalo Aquí la víctima eres tú A mí me matas con esa actitud Aquí la víctima eres tú Abócalo